El Coliseo Elías Chewin fue testigo del gran inicio de temporada para los Titanis en la Liga Profesional de Baloncesto al vencer a Piratas de Bogotá y empezar la batalla por la defensa del título. Para hacer el primer juego yo pienso que la banca se comportó bien, aparte de eso, esto es el primer juego de 24 juegos creo que iniciar así de local va a ser importante para las aspiraciones de la clasificación. Yo creo que lo más importante es que físicamente el equipo se está portando bien, venimos de una preparación donde los frutos se van a dar más adelante pero sin embargo hay que conseguir el resultado. Para recalcar eso, la parte física que funcionó bien, creo que tácticamente tuvimos algunos errores no ejecutamos los movimientos que tenemos acostumbrados, cuando lo hicimos las cosas salieron y obviamente los que conocen el juego de Titanis saben que correr es la máxima opción que tenemos y en determinado momento se vio eso, que el equipo corrió. Esperemos que el equipo así siga rindiendo y sacar el resultado. Bueno, primero muy contento por el desempeño del equipo porque ganamos y claramente para mí era especial porque sobre todo en el calentamiento la gente llegaba al estadio y eran puras canas conocidas, personas que conozco a través de toda la vida en el baloncesto entonces fue especial. Bueno, eso fue lo mejor de todo, que se dieron las cosas porque si bien uno a veces se prepara, sueña, las cosas no se dan hoy afortunadamente se dieron y esperemos que siga de esa manera. Bueno, me sentí muy bien, un equipo que pasa el balón, corremos y eso es lo que yo me hacía hacer, correr la cancha y gracias a Dios las cosas salieron bien. Bueno, a mí él me pidió que estuviera en la defensa, siempre estuviera defendiendo, llegar a los rebotes e igual llegar al contraataque y gracias a Dios las cosas salieron así mismo. Para la vibrante.com les informó Juan Sebastián Vargas. Sigue la mejor información noticiosa por la vibrante.com